Acércate Poco a poco se meto yo Derrita aquí en mi piel tu pasión de mujer Y viajemos al amor Ven junto a mi Combinemos nuestras bocas Con el sabor a intimidad que se deja la mar Y viajemos al amor Abrázame Que me como las manos al pensar Que te vas a entregar De esta noche a la mañana Porque no aguanto estas ganas De besarte, amaneciarte, saborearte Y embriagarme de amor Abrázame Que me como las manos al pensar Que te vas a entregar De esta noche a la mañana Porque no aguanto estas ganas De besarte, acariciarte, saborearte Y embriagarme de amor Viajemos al amor Tu desnudes Se acomoda entre mis brazos Lubricando la pasión A cada turno de un beso Y me sumerjo en tu sudor Eso es un sueño Eso es un sueño Pero hoy deja de serlo Te llevaré a cada rincón Donde podamos amar Viajaremos al amor Abrázame Abrázame Que me como las manos al pensar Que te vas a entregar De esta noche a la mañana Porque no aguanto estas ganas De besarte, acariciarte, saborearte Y embriagarme de amor Abrázame Que me como las manos al pensar Que te vas a entregar De esta noche a la mañana Porque no aguanto estas ganas De besarte, acariciarte, saborearte Y embriagarme de amor Viajemos al amor Subtitulado por Jnkoil